A ver, es el segundo año que estamos participando. Este equipo nació con una idea clara de primero demostrar que puede hacer algo diferente, luego ir sumando jugadores jóvenes que sean nativos de acá de Píllaro, no necesariamente solo de Píllaro, tienen que ser jugadores que pertenezcan a esta zona, a este sector, apoyándonos de gente grande. Entonces vamos a incentivar el deporte, seguirán incluyendo categorías menores, formativas, y así de a poquito ir siendo fuertes a nivel formación de jugadores y no quedar en el aire, no quedar como un equipo más participativo. Sé que es difícil, sé que es largo, sé que es complicado estos proyectos, se dificultan muchas veces, pero hay que, cada paso que demos sea fuerte, sea sólido, y nada, podemos ir consiguiendo muchas cosas para el bien, no solo de acá de Píllaro, sino para todo el sector. Profe, campeones de segunda categoría de la provincia de Tungurahua, ¿se viene un reto más difícil de presentar a la provincia de Tungurahua en el zonal? Los play-offs van a ser más complicados, los play-offs son súper más difíciles, son de vida o muerte, entonces hay que ya trabajar. Hace cinco minutos ya fue tarde para trabajar sobre eso, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos que ver dónde entrenar, jugadores, sumar muchos materiales que nos puedan aportar para poder conseguir este avance en cada proyecto que tengamos, y hay que vivirlo bien, nada más. Profe, esta segunda etapa, estos zonales, ¿el equipo está compacto o es necesario o se cree pertinente reforzar con nuevos jugadores al rol que tiene? Hay que traer, no digo que somos malos, no digo que eso, pero pienso que hay que sumar jugadores que le den un poco o un mayor nivel y jerarquía para alcanzar. Hay muchos jóvenes acá, muchos jóvenes de grandes condiciones, pero ya en los play-offs, aparte de la juventud se necesita otras cosas. Ahora, ustedes campeones, pero lo que ustedes realizaron ha permitido ir visualizando falencias y eso hay que ir corrigiendo para la siguiente etapa. Claro, correcto. Un campeonato que jugamos muy corto, un campeonato que es muy duro, muy difícil, cero distracciones, y eso ha causado que dentro del camino, aparte de cometer errores, vayamos teniendo cosas positivas. El trabajo ha sido muy bueno, los chicos muy bien, muy inteligentes, y eso siempre va a ser valeroso, porque cuando un jugador es muy inteligente es mucho más fácil trabajar. Seguirá manteniendo la participación del Deportivo Universitario acá en el Estadio Santiago de Pilla. Sí, sí, claro, se seguirá, sí. Esperemos que los play-offs nos toquen igual buenos equipos, que atraigan, que el club de Pilla también tenga esa proyección en la parte deportiva, que sea más conocido de lo que ya es Pilla. Que en la Copa Ecuador también nos venga a visitar un equipo de primera categoría, sería excelente ya en un torneo oficial, ¿no? Entonces, camino a camino vamos haciendo historia, y nosotros pues hemos dado un paso importante, hemos, pienso que el primer equipo que es pillareño, que es campeón, perdón, de segunda categoría, y eso queremos ir escribiendo historias a favor de todo el sector. Para ello, comprometerse directivos, cuerpo técnico, jugadores, con la responsabilidad que asumen de presentar en el zonal a la provincia. Correcto, comprometerse, apoyarse, ayudarse, ver realmente lo que nos hace falta, agradecerle también a la alcaldía que nos ha facilitado las canchas, agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros, a la señora de la tienda, a la señora del bus, al don Santiago, o sea, a todos, ¿no? Porque todos van sumando poquito a poquito, y eso hace que haga la diferencia ya en la parte final. Gracias.